La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, participó del primer espacio de encuentro y formación de cuadros juveniles de la patria grande e instó a los jóvenes a construir integración poniendo en eje el desarrollo humano. Nosotros hablamos acá en la Argentina de la importancia de la conciencia nacional y es algo que desde la identidad como país venimos trabajando desde el año 2003. Y yo creo que con esa mirada de la conciencia nacional, hoy hay que mirar la conciencia de identidad regional desde un proyecto que nos englobe a todas las regiones que sea nacional y popular. Pero hoy el mundo en lo que tiene que avanzar, con la mirada de todos los continentes, Asia, África, Europa del Este, con todas esas miradas, es el tener en claro que el eje es la inclusión social. Y cuando hablo de inclusión social, hablo en todos los niveles. Cuando hablo de políticas, hablo de la política como instrumento también de transformación de las realidades. Que esto es lo que creo que hoy está instalado en la región latinoamericana. Nada podríamos hacer si no está esa herramienta de transformación. Y hablo de política. Hablo de política en grande. Hablo de política en la patria grande. No hablo de politiquería. La politiquería son los caminos o los contenidos que nos vendió el modelo neoliberal, donde muchos quedaron atrapados y vieron a la política como un instrumento absolutamente eleccionario. Y la cosa no pasa por ahí. Yo creo que en el destino de los pueblos, América Latina está marcando un rumbo. Ahí es el desafío de todos ustedes, de los dirigentes. Nutrir al proyecto político precisamente de una política que tenga que ver con el desarrollo humano, no con el ajuste. Un enorme desafío es el que tenemos. Todos. Cada uno desde el lugar que le ocupa. Pero hay que hacerlo con la mirada de identidad al proyecto nacional de cada país y de ahí a la región. Y tener la suficiente convicción para que los vientos no te corran para otro lado. Porque cuando te corren es porque te vencieron. Y la verdad que todavía falta mucho por hacer. Yo creo que la crisis, la lamentable crisis en Europa Central, ¿no es cierto? Y América del Norte, tiene que ver precisamente por haber dejado de lado el hombre. Yo creo que los argentinos y toda la región que estamos viendo lo que está pasando en esos lugares, tenemos que tener memoria. Memoria porque nosotros en el 2001-2002 nos pasó algo similar. Y la memoria sería con esta reflexión. Nunca se puede poner como eje al mercado. El eje del desarrollo de un país es la persona y la comunidad.